Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo el primer capítulo realmente de la serie de Raiders Republic del que vamos a empezar en Xbox Series X porque al final pude hacerlo, vamos a empezar desde el principio pude arreglar el error, si alguno queréis saber como se arregla el error decídmelo en los comentarios, el error fuera de pista 1 y logré hacerlo funcionar y bueno, por lo que he visto en los dos vídeos que hice de Playstation 5 pues triunfó mucho, triunfó muchísimo el vídeo y me he decidido pues a traeros de vez en cuando algún vídeo de Raiders Republic bueno habréis visto un corte porque sigue habiendo problemitas pero bueno, vamos allá luego esto se puede modificar vamos a elegir el personaje a ver vamos a ver un poquito ¡Uh! ¡Esperar! ¡No! no va a ser un tío va a ser una chica y va a ser... ya sé quién va a ser vamos a tener aquí a... para los que conocéis Forza Horizon ¿vale? vamos a traer a The Boss aquí tenemos un pelo así para The Boss sería este el color de pelo The Boss es rubia no, pero sí título Raider Nobel, Bala Raider de Step Raider de Beta Raider de Step y y guardar y mantener Stoke Seekers y vamos vamos allá me van a dejar jugar en serio es que he tenido los mismos problemas que tenía hace un momento creo que va bastante más fluido que el de Playstation vamos con esta cámara que es la hostia va más fluido o más rápido a ver ahí va ahí va la piedra retroceder retroceder un poquito mira 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 la cámara de dentro mola mucho lo único lo único malo uy el árbol lo único malo es que a mí me gusta ver cómo va el personaje lo vestido hay saltando vamos a ver los diferentes trajes las diferentes pruebas que hay allá que voy allá que voy vamos a ver ¡Gracias! Bueno, esto ya lo vimos en Playstation 5 Pero, como esta es la serie final Pues... bueno, lo vamos a volver a hacer todo desde el principio Y como pillaré la versión del juego La versión más... Más cara, con más movidas Me gusta siempre tener la versión más cara Ya que puedo, pues me gusta tenerla Bueno, pues venga ¡Como se nota que jugué, eh! ¡Opa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pues tiene un montón de truquis esto, eh ¡Buah! ¡Mola muchísimo! ¡Mola muchísimo! ¡Mola muchísimo! Me gustan mucho estos de invierno Pues sí Tiene mejor resolución el juego Por lo menos yo lo veo más nítido Y más fluido Sí Bueno, pues... El personaje es The Boss ¡The Boss! Es el personaje de aquí Va a dejar a Kuchi Kuchi Esto es un lore que invento yo Para los que habéis visto Forza Horizon La serie Vale, sabéis que tengo dos personajes, ¿no? Son dos chicas Normalmente The Boss Es la primera La que siempre La pionera Pero la vamos a dar vacaciones Y se va a venir a Raiders Republic A hacer deportes de invierno Y a Kuchi Kuchi Que digamos que es la que está normalmente En Forza Motorsport Pues va a ir a Forza Horizon Este año Entonces The Boss Pues la tenemos aquí Mira, mira, está mamadísima, ¿eh? Está mamadísima Está mamadísima Para simplemente pegarla y jugar Y la compra aquí es un gran lugar Para ayudarme a mantenerlo fresco Porque mirar bien Es sentir bien ¿Hm? ¡Vamos! 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 Sí, los bandidos de Shack En algún momento Porque nuestros eventos Están fuera de la hoja Y ofrecen muy cortas Rewards Ok, bueno Debes tomar un poco tiempo Para descansar Toma un vistazo A la ruta Y me encontré aquí Con tu face de juego Y te introduciré a Bret ¿Vale? jajaja Bueno Pue... ¡Vивать! ¡Vamos a ver! Vamos a ver ¿Qué van a correr? Bueno, todo esto ya lo hemos visto Me encanta Que sepáis Que la miniatura Va a ser así Me encanta como Va a ser una cosa así la miniatura Me encanta como es Así que vamos allá Nuestra primera bici Aquí voy a profundizar más en el juego Voy a estar más pendiente que en la serie de Playstation 5 Vamos a ver La república que tiene estadísticas Vale, ya tengo la bici Vaya culote Señora de voz Señorita, señorita Porque está soltera Su amor es la adrenalina Su novio Su amante Bueno, vamos a ver al tío de las hamburguesas He's always looking for riders Who have the potential to become champions Oh, and yeah He doesn't ride much these days So he feeds our stomachs instead It's his way of looking out for us And staying connected Can't ride well if you haven't dined well, right? Come on Stay breezy And let me do all the talking Hey, Brett What's up? Hey there, champ Looks like you've been hitting the slopes Well, you're the one always saying Life is short, guard right hard Right on I do say that Hey, hungry? I got a Super Trooper Shroom Burger Extra Cheese With your name all over it Thanks, but I ain't down to dine Actually, I need to... You're not hungry? What's wrong? Just listen I need to introduce you to fellow Shre- Devil Double Cheese with fries! Oh, here we go Brett Yeah, what? I'm super hyped about this one He's been banging down slopes like a ferret We're talking big, big maneuvers Look No need to put up a billboard I already know Well, yeah, sure Of course you do But I'm telling you, Brett This is the real deal, okay? This could be your next protege For Riders Ridge Invitational Protege, eh? Big words Okay, Sparky Sookie's usually not wrong about these things And I can see in your lunettes That you're bursting with some of that special sauce But competing at the Invitational? It's a transformative experience Sookie's flipaos Todo hay que decirlo Unos hipster flipaos Pero quiero el casco que tiene detrás El casco que está ahí... Mira, aquí, aquí, aquí está Ahora está acá Pues quiero ese casco Quiero ir a la moda Quiero ir guay O sea, quiero... Este juego es que me gusta Me gusta el estilo Joder, que no me cortaron el pelo el otro día, macho Aunque ya tengo poco pelo Para las que tengo Oye, pues para las que tengo Es que estoy buenísimo Bueno, blablabla Vamos allá The Riders Invitational No Uy, si lo puedo omitir Bueno, no lo voy a omitir Lo voy a omitir Porque... Porque veo que no se ha jodido Porque se estaba jodiendo cada 2x3 Es la versión de prueba De Xbox Quiero cambiarme la ropa esa que tiene La zopa es mola Están todos muy locos Tantos muy locos Mira Venga, vamos Que quiero las carreritas de bicis Que ya las hemos hecho Vale ¿Y qué? ¿Sprintar? Sí, sí, sí Bien ¡Puah! ¡Vamos! Estrella ha alcanzado 2.000 monedas Está grabando Las estrellas, sí Es la velocidad De una carrera en bici Y hemos... Vale Vale Pues ha de bloquear Las carreras en bici Que de momento Es lo que más me mola De todo Está en descenso Y carretera Hay varios eventos Es que mola un montón Habéis visto Si os ponéis en YouTube ¿Cómo eran? Las cross No me acuerdo Red Bull Rat No sé qué Yo qué sé Bicicleta Rat No sé qué Red Bull O algo así O mountain bike Red Bull Yo qué sé Descensos Por sitios chunguísimos Dices tú Joder Chas Mola un montón Vamos Vamos para allá ¡Epa! ¿Lo has visto? Ve lo que hago Casi me piño Vamos al lío Completa eventos Para ganar Sí, venga Vamos Vamos allá Todavía no puedo hacer Multijugador Tenemos la única bici Que tenemos esta Lo voy a poner En profesional Porque ya vi Que en la otra Se me daba más o menos Bien en profesional Así que vamos para allá Venga Sprinta Vaya culote ¿Eh? Tagato ¡Gracias! 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 Casi me pillo Joder que hostia me he dado Quita Otra vez Y voy a quedar segundo Bueno he quedado segundo pues porque Porque está haciendo un poquito el payaso Pero solo hay que completarla esta primera Vale me han dado La bici de carretera Vale si que la vamos a equipar No no la vamos a equipar La equipa no tendría que haberla equipado No tendría que haberla equipado Pero bueno no pasa nada A ver si lo puedo poner en 3D el mapa Pero ya estamos con el tutorial eh Porque hasta que no nos desbloquean todo No en 3D no Ponen el 2D 2D Que si que me dejes en par Pesado Ahí está la de carretera Que por aquí como veis no Vaya Vaya Voy a que No digo nada Machista Bueno Bueno Espérate Eh Creo que con la música tampoco voy a cobrar en este juego Vale venga A completar la gran Pero si esto ya me lo habéis dicho Si ya me lo habéis dicho Seis pesados Vamos a ver Eh Vale Si Perfecto Pues vamos allá Va uno desnudo Hostias Hostias El cabrón si esprintar Pero es que no lo tiene para sprintar Es que no es bocando la ropa todavía Ahora Ahora Empieza el descenso No No Tío No Si no me pica un ojo Joder No voy a saltar No voy a saltar Lo he puesto en profesional Y me flipa un poco De momento estoy con el tutorial Así que mucho no Venga Venga Segundo Primero Se ha estrellado Se ha estrellado He quedado primero Creo que he quedado primero Porque se ha estrellado Uy Uy que poquito Que poquito se había estrellado En Que poquito Ha faltado Ha faltado Nada Nada Si equipar Bien Perfecto Vámonos Otra más Creo que son derivatares Lo que si veo por ahí Todos los muñequitos que se ven por ahí Si son Del juego Vale Creo que este es el descenso bestial Vamos a hacerlo con esta cámara Porque la otra vez Nos moló mucho Uy señorita Hoja de octeno Eh De vos Vos Estás mejor en 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 Forza Vale Son hitos importantes Venga Pues este le voy a ganar Vamos allá Lo voy a ganar Por mis huevos Que lo voy a ganar Que sepáis ¿Va a ganar? Fin ¿Va a ganar? ¿Vas ¿Vas Red Bull Holy Bike Life Affirming Voy con otra ropa, no, es que se lo digo. No, aquí cuando estás cuesta abajo no hay que acelerar. Solo cuando vas cuesta arriba. Me he golpeado un poquito. Me he golpeado. Me he golpeado. No voy a darle al salto. No estoy ahí, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, aquí a lo mejor sí. No. 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 Recupera. ¡Oh! ¡Dios! 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 Vale, y nos van a introducir a la Academia. Va a ser un video largo. Esto ya no lo sabemos Si ya habéis visto el anterior vídeo Esto ya no lo sabéis Vale, ahora vamos a hacer el auto Landing, que es Hacerlo con la caída automática Que a mí, pues bueno Pues ya sabéis que a mí Me gusta más, ¿sabéis? Y bien, vale Lo hemos hecho con la caída automática Ahora ya veréis ahora con la caída Con la caída manual La caída manual va a ser la risa Es lo mismo Lo único Que el giro Lo controlo yo Ahí Vale, ahora con el otro Vale Y bien Lo he controlado ahí Y bien el giro Vale Pues nada Ya lo hemos hecho Perfecto Continuar Prefiero el autolanding 2-7 Según la calidad Aterrizar en cadena Aterrizar es perfecto Para obtener más bonificaciones No hay bonificación Para aterrizar Es que Si pongo este Me voy a piñar Pero de una forma Luego lo puedo cambiar Vale Pues vamos a Trucos de snow y ski Que prefiero carreras Yo prefiero carreras Los trucos También Pero No sé Bueno Ya lo hemos visto Venga Vamos al lío Vamos A la mandanga Venga Selector de deporte Ahí estamos A ver que tal Ahí está ¿Veis? La bonificación Para aterrizar Que no la tenemos Pero bueno No pasa nada La verdad Que esto Que ahora Que viene el invierno Está bueno Hace grabs Vale Vamos para allá Estos son Puntitos Que lo vamos a hacer Con los skis Vamos allá Vamos allá Vamos allá Es hacer puntos Da igual Llegar el último Lo único que hay que hacerlos Bien ¡Epa! Tenemos que hacer puntos ¡Mira lo hago! Un salto ¡Mira lo hago! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo he hecho en el último momento! ¡Ese giro! Vale, vale. Sabía yo que no iba a ganar. O sea, yo ya lo sabía. ¡He quedado el sexto! Eh, 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 eh. Espera, que nos están dando todavía cosas. Vale, explorar el mundo. En el mundo, en el... En el escenario hay zonas secretas y tal, que puedes ir a verlas y te dan puntos. Mira, por ejemplo. Vale, nos van a dar la moto de nieve. Vale, y un dinerito. Ahora nos ponen que utilicen la moto de nieve y nos vamos con la moto de nieve hasta el punto donde... Es el secreto ese. No estoy dejando hablar porque... Os lo estoy explicando ya porque... Te vas al mapa... ¿Y dónde está el punto? Pues vamos a ese punto... Lo fijamos... Y nos vamos para allá. ¿Dónde está el punto? Allí. ¿Se puede saltar con esto? No se puede saltar. Es solo de transporte. ¿Va a haber carreras de estos? No creo que haya carreras de estos. Solo transporte. ¿Las carreras masivas las has hecho ya, Rusi? No. Pero quiero hacer. Son carreras de 50 personas. Por lo que veo. Carreras de 50 personas. En... Playstation 5. Y Xbox Series. X y S. Y de 20 personas. O 30... No. De 30 personas en... Equipos One. Y... Y Playstation 4. Vale. Esto es pues los escenarios. Que bonito. Super bonito todo. Vale. 45. De todas formas sigo... Pensando... Que sois vosotros los que tenéis que... Decidir si el juego se queda o no. Vale. Voy a gastar las 4 horas. Antes de comprarlo. Voy a gastar esas 4 horas. Ehm... Una vez tenga... Todo lo que... Todo lo que he podido ver. Del juego. Y vuestras impresiones en el... En los comentarios. Y en los... Y en los likes. Y... Y la gente que lo está viendo. Que sabéis. Si queréis que esté. Tenéis que... Darle ahí cañita. Y compartir el vídeo. Y dejarlo... Que esté... Que... Que se quede. Que... Que esté claro. Que os gusta. No. Que me sienta yo caído. Vale. Eh... No. Voy a hacer una nueva. 50 de 50. Una barandilla. Perfecto. Una barandilla. Me voy a comer un árbol. Ole. Oye. Mola. La gente disfraza de cosas. Se va. Que... 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 Que hay gente... Que hay gente disfraza de... 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 De pollo. Vale. Necesitamos. 50% Sigue al menos. 200 puntos de la barandilla. Gana en Indicutar Pro. Pues venga. Vamos a poner Snow. Ahora. Y es hacer puntos. Como? Coño. Por... A ver... Que mal. Ah, vale. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. 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 ahora sí ahora sí, bueno, queda el último, joder, pero es la primera manga, así que que ostia me estoy dando, venga, ahora sí, la segunda manga, vamos lo veo vamos a darla así ole no he subido, ostras, no he subido nada, no he subido nada de nada vamos a ver por dónde podemos, tenemos que hacerlo muy bestia ahora mismo ole bueno, mira, me he hecho dos estrellas me he hecho dos estrellas, mira, he subido, por lo menos no he quedado último, al final he he subido ahí un poquito no es lo mío el snow, lo mío es la velocidad ponme carreritas, ponme carreritas, y yo las carreritas te las hago en un plis plasus bueno, vamos a ver más eventos más cositas bien, yo quiero dinero vale, nos van a explicar ahora, ya es cuando se acabe el tutorial acceso al multijugador aquí es cuando se active esto, es cuando puedes ir a las carreras masivas bueno, los anuncios aquí es donde se cambian los trajes me encanta el de pato que está ahí haciendo así bueno, es verdad, ahora voy a hacer un evento que hay aquí, que mola muchísimo aquí haces tus vídeos y tus cosas estará patrocinado por gopro y esas cosas bueno, esto es free for all permite que puedas engañar una playlist de eventos y desafiar a otros para un poco de acción de rider versus rider vale 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 que más, que más bueno, la de la academia y ahora veréis, si no habéis visto el segundo vídeo de la versión de playstation 5 vais a flipar me gusta mucho estos eventos bueno, eventos flipar la prueba que hay me costó hacerla, pero la hice en playstation 5, la voy a volver a repetir vale, y que más vale, ya está vale, para aprender, si, vale un poquito y ahí estamos es que mola mucho el escenario, tío es que mola muchísimo aunque decían que eran 100 jugadores vale bueno, pues aquí tenemos de todo, pero fijar, activar carrera en masa donde, 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 donde donde está la carrera en masa uy, ahí, ahí quiero hacer la carrera en masa venga, vamos carrera en masa ¿dónde está? ah, vale, no que ya estoy espérate espérate 32 jugadores listos ¿32 solo? ¿solo 32? pocos me parece bueno, vamos a ver carrera en masa ah, mira, hay propulsores también ronda 1 de 3 vamos, todos igual vestidos pero bueno, no pasa nada venga, vamos allá vamos mira, mira, mira uuuh, chaval me he gastado todo el estilo locura, tío que locura hace golpes lo mejor es saltar en online lo mejor es saltar remember, champions are made not board vamoosh uuuh uuuh quedó el segundo no you're top three going into this final third ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Sube! 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 ¡Ostras! Ahora en bici otra vez. ¡Madre mía! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Uh! ¡Ostras! ¡He quedado segundo al final! ¡He quedado segundo! ¡He quedado segundo! ¡Está a puntito el gran primero! ¡A puntito! ¡A puntito, tío! ¡Guau, chaval! ¡Qué bueno! ¿Cuántos somos? ¡62 puntos! ¡Ah! ¡Que es la ronda 1 de 3! ¡Espérate! ¡Que es la ronda 1 de 3! ¡Ay, yo más! ¡Ay, yo más! ¡Que todavía puedo ganar! ¡La carrera en masa! ¡Joder! ¡Se cuya! ¡Se cuya! ¡Se cuya! ¡Venga, vamos! 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 0 ¡0! Es muy gracioso porque... Es muy gracioso porque... El inicio... ¡Solo es una locura! Porque estás todo el rato pegándote Bueno, pues nada. Vamos allá. A la segunda ronda ¡Más race! ¡Cómo mola, tío! Pero nada. Carrera de nieve. Propulsora y luego exploración especial. Madre mía, todos igual, eh. Parece el ojo del calabar. ¡Prepárate para puntuar! ¡No! ¿En serio? Tengo que puntuar. ¡No! ¡Levántate! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! Voy 25, tío. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Por qué tengo... ¿Por qué tengo turbos? ¿Por qué tengo los turbos aquí? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Buu! ¡Los putos árboles! ¡No! ¿Se supone que... ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uff! ¡Yes! Venga, que ahora me toco a remontar. Ah, no puede ser. ¡Woo! ¡They're blowing past Hancock! ¡Halfway! ¡Still time to chase the pack! Un árbol... ¡Woohoo! ¡Time for a bit of slow action! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Oh! 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 ¡Eso fue el final switchgate! ¡No! ¡Hoohoo! ¡We have a winner! ¡Puta madre! ¡Oh! 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 ¡Oh, chaval! ¿En qué posición he quedado? quinto o sexto entre los 10 primeros o sea siétimo dios mío chaval que estrés que estrés tío que estrés de carrera me flipa me flipa me flipa me flipa me está flipando me está flipando pero muchísimo como he sufrido como he sufrido ahí venga voy voy en cuarto se había empatado 114 el primero desde el 126 tampoco no voy mal todavía tengo posibilidades bueno tienen posibilidades desde el octavo hasta para arriba vamos a ver ahora de que va la siguiente y ya una vez terminamos esto ya lo dejamos porque yo creo que ya carrera de nieve no voy a hacer los puntos que le den por culo carrera de bicis y tal a puntuar yo no sé me he puesto a puntuar no había que puntuar ¿a que no? prepárate para puntuar ni puto caso hay que correr y ya está voy a puntuar después voy primero voy a puntuar just got put in the cabbage ¡ay! ¡Suscríbete! ¡Tienes tiempo para romperlo! ¡No, no, no! ¡Uhhh! ¡Me pica! ¡No! ¡Su puta madre! ¿Qué dices? ¡No, hombre! ¡Ay, soy gilipollas! ¡Qué forma de cagarla! Yendo tercero ¡Qué forma de cagarla! ¡He quedado noveno! ¡He quedado noveno al final! ¡Ah! ¡Cómo le he cagado ahí, tíos! ¡Cómo le he cagado! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡Sétimo! ¡He quedado séptimo otra vez! 52 puntos Y el Loteli Que es el que iba primero Ha quedado octavo O sea, que no has ganado Y yo a saber en qué posición He quedado por séptimo Yo que sé De los que íbamos cuartos ¡Hombre! Puede dar... A saber A lo mejor ha quedado primero Uno de los últimos Y bueno A ver... El sexto No, pero espera Uno... El primero es MariGamesPro ese Ha quedado sexto Bueno, mi primera carrera... Sexto No está mal No está mal No está mal No está mal Me lo he pasado... Uy, me han dado una bici y todo Nuevo equipamiento, tío Joder, qué guay A ver... ¡Sí! Claro que sí Claro que sí Guapi ¡Perfecto! Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Espero... Ostras, esperate Revelar tarjeta Que hay más cosas Evento... Tal... No sé qué 10.000 mandados ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Ay sí! Esto es donde nos quedamos en Playstation 5 Un desafío semanal Un desafío semanal Yo quiero hacer lo del sofá pero en la vida real Son los zumbaos estos Son los zumbaos estos Vale, perfecto, pero puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Equipamiento Equipamiento Mira, tiene equipamiento especial Eh, ¿y esto? Atuendo ¡Oh! Pero que tengo... Pero que tengo... Me gusta lo de que vaya con la... ¡Ay! Me mola Me molan estas... Oye, pues me mola así como... ¿Eh? Me mola muchísimo Estos pasitos atuendos Bueno... Bueno, sí Le he dado la pausa Pues nada, chicos, lo dejamos aquí Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!